Bueno, vamos a comenzar ahora sí con el modo carrera de Real Madrid, ¿vale? Nuevo episodio, episodio 24 Preguntáis en el chat, ¿por qué he vuelto a empezar? Mira, he vuelto a empezar porque tuvimos esa derrota contra el Barça Y esa derrota contra el Barça nos dejó la mierda Como ya pasó con el Leipzig, ¿no? Con el Leipzig esa eliminación contra el Atlético nos dejó ahí con resultados muy raros en el final de temporada Ahora también ha pasado con el Madrid Eh... Con el Madrid a mitad de temporada, con esa derrota contra el Barça Ya es la segunda temporada consecutiva en la que ocurre eso Eh... Cosas, cosas raras, ¿eh? Vamos a ver por qué hay actualización nueva, ¿qué pasa? En modo carrera, los suplentes que traban en el partido perdían una cantidad de resistencia demasiado alta El logro francotiradores no se desbloqueaba cuando se cumplían las condiciones Podía producirse un error de estabilidad al ver artículos de noticias en el torneo como el Libertadores Y ya está Bueno, hay nuevos retratos 2D Eh... 8 rostros de estrella y un rostro de estrella era dado No sé qué es eso Vale Bueno Eh... Vamos a ver seguramente algún jugador que no tenía su foto en 2D La veremos a partir de ahora Y poco más En modo carrera Vemos que... Que casi nada Porque eso de los suplentes que se cansaban mucho A mí no me suena A mí por lo menos no me suena de mi equipo Factor emoción, el factor emoción Sí, es verdad, ¿eh? Ese factor emoción, tío Pues sí, ¿eh? Estoy preparado para spoilearme Pues sí, un poco Un poco Estrella heredada de pronto es de Rillengo Canterano Ah, eso es una estrella heredada Claro, tiene sentido, ¿no? Un Rillen, sí Una estrella... Sí, una estrella heredada Ah, mira, no sabía que era un... No sabía que era Rillen Vale, pues hay nuevos... Nuevos rostros para Rillen Vale Vale, bueno Está bien Rillen son o Canterano Jugadores generados en el juego, digamos Bueno, eh... Vuelto a empezar Vuelto a empezar Y a partir de hoy Espero que volvamos a entrar en una dinámica positiva Recordemos lo que pasó en el episodio anterior Y es que perdimos contra el Barça Y a partir de ahí Nos caímos Nos caímos Porque ganamos al Huesca Vale Y ganamos al Villarreal Si no recuerdo mal Tuve que entrar yo al partido a marcar un gol Y ganamos al Atlético Tuve que entrar yo a ganar ese partido El siguiente fue un empate contra Valencia Después al Cartagena Claro, en el segundo le metimos siete Pero bueno, eso no cuenta Porque cuando lo somos uno en la siguiente jornada de liga Volvimos a empatar El equipo, moralmente, yo creo Se ha caído Y tenemos que retomar el vuelo Tenemos que retomar el vuelo Tenemos que volver a empezar a ganar Y para ello lo primero Es ganar al Sevilla En estos octavos de la Copa Rival duro Para una ronda tan temprana Como son los octavos Y hay que ganar como sea Hay que ganar como sea Y espero que esto sea un punto de inflexión positivo Y podamos empezar a ganar partidos de forma regular otra vez Sería ideal ¿Tú como madridista ¿Quién prefieres que venga? Ojalá Es que Kylian Es que Kylian Es que Kylian, tío Kylian Kylian Además, el MAP tiene una cosa Un jugador polivalente Puede jugar en derecha Puede jugar en izquierda Puede jugar por dentro Eh... Haaland quizá no Haaland quizá No Y el Madrid Necesita Necesita hacer daño por bandas Es así Necesita hacer daño por bandas Y necesita un goleador en banda O sea que a día de hoy no tiene Porque Asensio tiene muy buena pegada Pero no está Eh... Demostrando esa pegada en cuanto a goles Dicen que Kylian se alejó después de lo de ayer A ver Se aleja el MAP después de lo de ayer Se aleja en cuanto a qué El PSG quizá No apuesta tanto por Messi Al no apostar por Messi No tiene la necesidad de que MAP salga Desde ese punto de vista Sí Desde ese punto de vista La verdad es que Sí Parece A priori parece que Que MAP se aleja del Madrid Y que se acerca A quedarse al menos una temporada más En el PSG No sé si a renovar Pero sí a quedarse una temporada más Muy complicado el tema de MAP Se habla Bueno ha salido una noticia No sé hasta qué punto es real Dele Parisien Diciendo que el PSG No dejaría salir a Kylian MAP Por menos de 200 millones En Madrid No puede pagar 200 millones a día de hoy En Madrid a día de hoy No puede pagar 200 millones por Kylian MAP Así que No sé No sé en qué va a acabar todo Pero Uff Se pone la cosa realmente difícil Se pone la cosa realmente difícil amigos Bueno vamos a jugar En Copa Contra el Sevilla Como veíamos A ver Copa Yo sigo Yo de la Copa Mira Os digo que va a jugar Rodrigo La Copa es de Rodrigo La Copa es de Reinier La Copa es de Kubo A partir de ahí Más cambios Un poco mucho más Voy a meter a Marco Curella Voy a meter a Pau Torres Por supuesto Lo único en portería Tomiyasu Espérate Militao Espérate El medio Hemos quitado a Odegaard Vamos a dejar Casemiro Valverde Convoco a Silas Convoco a Silas Convoco a Bernardo Silva ¿Por qué no? Dejo fuera hoy al Zaval Y a partir de aquí Vamos a ir viendo Vamos a ir viendo el partido ¿Vale? No quiero cambiar al equipo entero Juega Garán Juega Casemiro Juega Valverde Juega Mbappé Juega Tren de Alexander-Arnold Hemos hecho algunos cambios ¿Vale? Para este partido Pero claro No estamos en una situación Para hacer mil cambios La verdad ¿Por qué no había apuestas? Sí había habido apuestas ¿No? Creo El tema de Mbappé Está complicado Pero yo creo que ahora Con esta situación De De Mbappé Sacándosela en el Camp Nou Vamos a ver Cómo sigue avanzando Paris Saint-Germain de la Champions Parece que los juguetes de final Lo va a jugar sí o sí Vamos a ver Cómo rinde Mbappé Y el resto del equipo En lo que queda de Champions A partir de ahí Pues Entiendo que Habrá más O menos opciones Después de lo de ayer Pues hay menos opciones De que Mbappé llegue a Madrid Es así Por desgracia Es así Porque sobre todo Yo creo que Una condición importante Para que Mbappé salga Es que Messi llegue Y partidos como el de ayer No ayudan Que Messi llegue A la verdad Pero dice Por mucho Messi que sea Y por mucho que hayan salido No sé cuántos jugadores Que hayan salido De directos deportivos Diciendo que Que les encantaría tener a Messi Bueno ya Les encantaría tener a Messi Pero No sé si con lo que cobra Messi Y viendo cómo está rindiendo Paris Saint-Germain Que ayer hizo un gran partido No sé si hay necesidad real De que llegue Y de pagarle ese sueldo La cosa es la También la postura de Mbappé Si Mbappé se planta Y decide No negociar No renovar Y decide Aguantar un año Sin renovar Si Mbappé se planta ahí Igual Paris Saint-Germain Acaba Acaba cediendo Y acaba diciendo Pues bueno Mejor que salgas ahora Por 150 millones O 100 millones O 200 O los que sean A retenerte aquí Y que te vayas libre Pregunta importante ¿Veis a Mbappé Capaz De agotar el contrato E irse libre? Por cierto Ha salvado ya un par de ellas Van Glitch ¿Veis a Mbappé Capaz De no renovar E irse libre En 2022? O Rodrigo Ha tapado la defensa De momento estamos llegando Estamos llegando Me está gustando el partido Es que claro Claro Esa es otra Vale Mbappé aguanta Llega libre en 2022 Nada más si en el Madrid Necesitaría un fichaje Esta temporada Si no es Mbappé Va a ser Haaland O al menos se va a intentar Que sea Haaland Haaland por lo visto Tiene una cláusula De rescisión De 90 millones de euros Más baja Más baja que Que un hipotético Precio de salida Para Mbappé Yo creo que si Mbappé No puede llegar Podría llegar Haaland Y claro Si Mbappé hace la de no renovar Marca Rodrigo Si Mbappé hace la de no renovar Ojo que no junta el Madrid A Haaland que ficha este verano Y a Mbappé Que llegue libre siguiente Ojo a esa posibilidad Claro También está la cosa De El Paris Saint Germain La postura del Paris Saint Germain Ante la no renovación De Mbappé ¿Cuál sería La postura Del Paris Saint Germain Si llegamos a Octubre Noviembre De 2021 Y Mbappé sigue sin renovar Y está a meses De acabar contrato ¿Cuál sería La postura Del Paris Saint Germain Como club? ¿Dejar a Mbappé En la grada Toda la temporada? ¿Veis al Paris Saint Germain Capaz De dejar A Kylian Mbappé Una temporada sin jugar? ¿Como medida De presión Para que renueve? Es que aquí ya es Vamos a ver La presión Que puede llegar A hacer Mbappé Vamos a ver La presión Que puede llegar A hacer el Paris Saint Germain Vamos a ver Lo que resiste Mbappé O vamos a ver Lo que resiste Paris Saint Germain Es que es complicado Es que es una situación Muy complicada Que Mbappé Quiere venir a Madrid Yo creo que Es muy evidente Porque si no Habría renovado ya Lleva desde hace meses El Paris Saint Germain Intentando renovarlo Si Mbappé no ha renovado Es porque se quiere ir a Madrid Y esto es así Y lo sabemos todos Lo saben el Paris Saint Germain Lo sabe Mbappé Lo saben el Madrid Lo sabe todo el mundo La cosa es ahora Hasta donde llevamos la presión Hasta donde va a llegar la presión Ahora mismo La situación es esa La situación ahora mismo es esa Hasta donde va a llegar la presión Por parte de Mbappé Hasta donde va a llegar la presión Por parte del Paris Saint Germain No sé No sé No sé No sé La verdad Pero Es una situación Sin duda complicada Tan complicada Y Hay que ver Por donde acaba saliendo Bueno voy a dar entrada A Bernardo Silva Pero voy a centrar al cubo Que ese cubo Ese cubo extremo Cada vez me gusta menos Ese cubo extremo Cubo tiene que volver a la media punta Cubo tiene que volver a la media punta Problema de cara al futuro Para cubo Porque al final Si cubo tiene que volver a la media punta Ahora mismo Cubo es peor jugador que Odegaard Y Por edad Va más o menos igual Así que a la larga Se va a quedar cubo sin sitio O va a ser cubo Ese suplente De media punta Que llevamos tanto tiempo teniendo Otra Posibilidad Pero aquí hay que empezar a buscar alternativas Dentro de Guamanguitu Que no ha llegado a rematarlo Rodrigo De momento estamos ganando 0-1 Minuto 84 El partido ya Buen partido general El Sevilla Pues no ha tenido ocasiones Sevilla no ha llegado Nosotros No hemos tenido Tampoco 20 ocasiones Pero Hemos tenido varias llegadas Backlitz ha salvado alguna Y Rodrigo ha conseguido marcar un gol Y de momento nos clasificaría Para los cuartos Buen robo de Camavinga Tiene un cubo para Bernardo Silva Balón largo de Pau Torres para Cubo Cubo la Línea de fondo Conía al centro Corta la defensa Y creo que nos hemos ido Al final del partido Sin tirar un tiro En toda la segunda parte El Sevilla No ha tirado ni una vez En todo el partido Ganamos el partido Bien en defensa Aceptable En ataque Con ese gol de Rodrigo Y un par de salvadas De Backlitz Y oye Pues nada Pues sumamos Una ronda más En la copa Pasamos de ronda Pasa el Betis Pasa el Valladolid En penaltis Está Tenerife Pasa el Valencia Celta Atlético de Madrid Y Getafe Que es del Barça Ey ¿Qué ha pasado con el Barça? No sé qué ha pasado con el Barça Pero ya no está Como tampoco está el Sevilla Está Valencia Está el Atlético Tampoco está el Villarreal Bueno Rivales más complicados Sin duda Atlético el que más Después en un segundo nivel Valencia 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 La verdad es que se nos ha quedado Una copa muy Muy de sorpresas ¿No? El Tenerife Se mete en cuartos Ojo el Tenerife Y bien Cubo llegará a ser titular Es que es muy difícil El tema Cubo Es que es muy difícil No me gusta Extremo Tío Participa poco Tiene poca incidencia En el juego Lo prefiero como media punta Pero Complicado Rodrigo Sí Está jugando Rodrigo de segundo delantero Y lo estás haciendo bien Estuvo bien contra el Cartagena Vuelve a estar bien ahora Contra la Sevilla Con ese gol Rodrigo Tu posición Va a ser esa Tu posición va a ser esa Rodrigo ¿Quién pueda jugar como Extremo En algún momento puntual? Pues sí Pero tu posición va a ser esa De hecho Ya que Rodrigo lo menciona ¿Cómo va tu cambio? Rodrigo ¿Cómo va el cambio? Recordemos que Rodrigo Lo estoy cambiando No sé si a delantero centro O a segundo delantero Pero no Lo estoy cambiando Para que juegue por dentro Bueno Pues no Pues lo estaba cambiando Para que juegase a extremo izquierdo Bueno Pero es una vez Uff 205 semanas Para que sea delantero centro Bueno Lo estaba cambiando a extremo izquierdo No a delantero Le queda solo una semana En cuanto tengamos ese cambio Lo voy a cambiar a segundo delantero Que tarda bastante menos Que para delantero centro Y ya está Realmente Delantero centro Segundo delantero Es lo mismo Lo que pasa que el juego Te da una valoración U otra Es así Pero es exactamente lo mismo Porque después Las funciones que tú le das al jugador O las instrucciones que le das al jugador Son las que va a realizar En el campo Entonces no tiene Relevancia Si es delantero centro O si es segundo delantero Si después yo le voy a poner Las instrucciones que me da la gana Pero bueno Tenemos partido contra la Celta de Liga Estaría bien en ganar en Liga Estaría bien en ganar en Liga Porque venimos en Liga De empatar contra el Sosuna De empatar contra Valencia De ganar a Huesca Y de perder contra el Barça Hemos ganado uno de los últimos cuatro partidos de Liga Hemos ganado uno de los últimos cuatro partidos de Liga Nos enfrentamos al Celta Y lo que quería mirar Ah joder No Que es el Celta también Quería mirar el rival en Copa Es el Celta también Otra vez como visitantes Así que Doble partido Contra el Celta Primero Liga Después en Copa Copa donde veo que ha tocado Valencia y Atlético Los dos más fuertes Que me podían tocar Se van a enfrentar entre ellos Así que por mí Perfecto Valladolid Getafe Tenerife Betis Valencia y Atlético de Madrid Y Celta Real Madrid Primero Liga Después en Copa Contra los Ligueses Y ahora pues es partido de Liga Vamos con nuestros titulares ¿No? Mira aquí en lugar de Varane Podría entrar Militao Que Varane ha jugado antes Camavinga Camavinga salió antes Al fin y al cabo Así que no hace falta rotarlo No voy a rotar más Militao por Varane Y partido contra el Celta Simulación rápida Por favor Simulación rápida No me toquen los huevos No, no, no Por favor Por favor Bien Bien ahí la victoria Rodrigo Gómez Y Casemiro Los brasileros Del Real Madrid Que marcan los goles Que no sea la victoria Oye El Zabal desaparecido Un poco Un poco Espero que el Tenerife llegue a semis Estaría bien Molaría ver al Tenerife En semifinales ¿Recordáis? Recuerdo un Almería En semifinales de la Copa ¿No? Puede ser Recuerdo un Almería En semifinales de la Copa Si no recuerdo mal Contra el Barça No sé si Recordáis vosotros también No sé si es este año El año pasado No sé cuándo Pero recuerdo ese Almería En semifinales A ver Pues están todos cansados Menos Rafael Barán Que Que no ha jugado Pero tenemos ahora Sesión de recuperación Descanso Y todo eso Estaba pensando yo A ver En cuanto al mercado Necesidad de fichar a nadie Es que no hay No hay necesidad De fichar a nadie Pero podríamos buscar Algún Rillen Tío O sea Apetecería ¿Te apetece ver algún Rillen? ¿Te apetece que fichemos algún Rillen? Yo tengo Me apetece ver a Rillen Algún fichaje Tío Ya que estamos en el mercado Vamos a hacer algún fichaje Así de última hora Algún jugador No sé Quizá para Para el centro del campo A lo mejor Que pueda venir Dortmund se quiere llevar Al Luling Dos años cedidos No No Porque ceder a Luling Es tener que buscar Otro portero Y no No veo la necesidad Luling es el portero de la copa Es verdad que juega poco Pero bueno Cuando juega ahí está el tío Siguiente Marcelo Marcelo Me gustaría buscar Algún centrocampista El de Ibra ya El de Ibra diría Que incluso Lo hemos fichado Incluso lo tenemos Marcelo sigue jugando Sus 35 años Temporada la que está Estamos en la Cuarta temporada ¿Verdad? ¿Sí? Diría que sí Cuarta temporada Diría que estoy Algún centrocampista Tío Modric Sigue jugando Modric Sigue jugando Sus 38 años Modric es incansable Estoy intentando pensar En algún centrocampista Isco Bueno Isco está casi retirado ¿No? Del fútbol No, pero aquí no Eh... Hombre, James Entiendo que tampoco Hombre, Rodríguez Evidentemente tampoco Si no está retirado Modric a los 38 ¿Quién va a estar retirado? Tío Es que no sé Que hace Modric jugando todavía Con un Chiquelini Me apetece ver un Me apetece ver un Centrocampista Tío Chiquelini Sigue jugando A los 39 años Mira Se me quita la gana De buscar jugadores Buffon No sé si lo tenemos Ya por ahí también O algo Estos los regents Este año parece que Aguantan mal Los jugadores Sin retirarse Chiquelini con 39 Jugando Modric con 38 Tío Retiramos ya Retiramos ya, joder No, Busquets ni de coña Si no está retirado Modric a los 38 Ni de coña Busquets Bueno, chicos Vuelve la copa Vuelve la copa Y vuelve Cubo A la media punta Lo siento, Reinier Pero vuelve Cubo A la media punta Vuelve... Sí En el medio Camavinga esta vez En lugar de Casemiro De Ligt va a ir fuera Va a entrar Pau Tomiyasu Sí, Tomiyasu Podría entrar Perfectamente de lateral Derecho A la izquierda Cucurella Este equipo es el Celta No es el Sevilla Aquí sí que vamos a poder Permitirnos alguna rotación más Vale, entra Rodrigo Mbappé Voy a mantener a Aoyar Zabal Voy a mantener a Aoyar Zabal Voy a mantener a Mbappé también Voy a dejar fuera A Haaland y a Odegaard Los noruegos que descansen Su competición en la Champions No en la Copa Vuelve a convocar a Bernardo Me llevo a Guaman y Tuzka Reinier también puede tener unos minutos Me parece un buen once Valverde incansable, tío Valverde no tiene sustituto en plantilla Lamentablemente no tiene Es que no tiene sustituto en plantilla Vale, Rodrigo en punta Aoyar Zabal Que bueno, vamos a ver qué tal Miquel Vamos a ver qué tal Miquel A ver si aporta un poquito más Cubo a la media punta Creo que puede ser muy importante Y os voy a poner una predicción Voy a poner una predicción Porque es una eliminatoria de Copa Y bueno, es un partido único Jugamos como visitantes Podría eliminarnos en Celta Lo normal es que no Pero Nada es imposible Pues Real Madrid Real Club Celta de Vigo Vamos allá Todo jugará hasta los 50 años Espero que no No por nada Espero que no Porque me gusta ver a los Riyans y tal Más que nada Vamos Vamos a ver qué nos separan estos cuartos de final El Celta Bueno, el Celta Pues tiene a Samata Tiene a Samata Vadillo Cayo Kuzlu Uka David Costas Diría que es Aritzel Ostondo El defensa Aitper Nasser Tomas No sé quién es ese Tomas Tomas Partino es No sé quién es ese Tomas Y en portería tiene a Samba No tengo ni idea de quién es ese Samba Con el dorsal 19 Yeah Mícalo Garzal Al que pierde en banda Recupera ahora Tomillasu Tocando para Rodrigo Este con Camavinga Camavinga Con Valverde Valverde Deja el balón para Cucurella Cucurella El disparo Rechaza a Rodrigo Rescubo Camavinga De nuevo Cubo Cubo con el papel Pase Para Rodrigo Que no es bueno Y el Celta Que va a intentar salir a la contra Ella que aguanta bien José Balón Al espacio Para Okaio Kuzlu Atento y rápido Lunin Lunin Que se queda aquí Que no se va el Dormon Mbappe Tocando para Camavinga La apertura para Cucurella Es demasiado fuerte Va a llegar Tengo cero puntos Oye, te has quedado cero Alguien ha apostado por el Celta Supongo que sí Que alguien habrá apostado por el Celta Ojo ese balón largo de Barán Para Ollar Zabal El disparo de Cubo Atrapa Bueno, rechaza Mejor dicho Samba Ahora se empapó dentro Ahora se intentaba girar Acaba sacando Pensaba el Celta No venga con Valverde Valverde Va a perder Valverde Y va a intentar salir al Celta Que no está saliendo bien La verdad Acto seguido Marca al Celta No, no, no No marca el Celta Oye, parece como que al equipo Le ha venido bien este descanso Este descanso De una semana sin jugar Al modo carrera Al equipo le ha venido bien Le ha venido bien Para su mentalidad Para refrescarse Para volver a empezar Porque estamos defendiendo bien Estamos llegando bien al ataque Hemos conseguido una importante victoria Contra el Sevilla Ahora contra el Celta Estamos empatando de momento Pero Ya ha habido ocasiones Y ya está habiendo cositas A veces es que el juego Pues te mete un handicap De la hostia Y ya está tío Juego con Valverde Vamos a ver Valverde Atrás con Kamaminga Tenemos Fede Valverde Dentro del área Balón para Bollar Zaval Tira la pared con Valverde Dentro de la área Fede Fede, Fede Fede busca el disparo Forzado Y que no llega nada Cuatro tiros Una oportunidad 66 de posesión Dominio Absoluto del partido Y 8'3 De valoración Para Aritzel Ustondo Que de momento Lo está cortando todo Queda partido No hay que desesperarse No hay que ponerse nerviosos Tenemos ahí esa pareja Cubo-Rodrigo Que de momento No está al nivel De la pareja Cubo-Jovic De la temporada Pasada en la Copa Pero Rodrigo También tiene Muchísima calidad Juega Cubo Con Goyarzabal Goyarzabal El centro para Kilian Esma P Que recibe solo A ver que a primer gol Ahí está Kilian Destrozando defensas Desde 1998 Bueno, desde un poco más tarde Desde 2016 ¿No? Aparece con el Mónaco Diría que sí Pues ha marcado Kilian Mbappé Nos ponemos 0-1 En bala y 2 Y ya va pintando Mejor Ojo ahí Bien defendido por Pau No Primera llegada del Celta En todo partido Minuto 66 El partido marca Tomás Ese es Tomás Ese de la foto Ese es Tomás ¿Alguien conocía a Tomás? No, ¿verdad? Pues bueno, pues ese Tomás Ha sido el autor del gol del Celta La única llegada En todo el partido Y me toca mucho Los huevos Estábamos muy bien Estábamos muy bien Y seguimos bien Y seguimos bien Y creo que es cuestión De tiempo que ganemos el partido ¿Quién crees que ganará? Que ganará Atlético vs Chelsea Pues mira Ayer Antes de Por cierto No sé si lo sabéis Ayer reaccionamos al Barcelona Paris Saint Germain En directo Y tenéis Dos vídeos en el canal Uno Con las predicciones De los cuatro partidos de octavos De esta semana Y otro Reaccionando Al partido Barcelona Paris Saint Germain Pues este sábado Cuando reaccionemos al Real Madrid También haremos predicciones De los octavos de final El de la semana que viene Y ahí Podrás ver Por quien creo que ganará En el Atlético vs Chelsea Bueno Ahí verán los porcentajes Te digo Ahora que Creo que va a ganar el Atlético Vale Si quieres ver Qué porcentajes le dará A cada equipo Pues el sábado El sábado En ese Valladolid vs Real Madrid Haremos unas predicciones De la Champions Antes de De que empiece el partido A ver A ver que invento Creo que me voy a cargar A Rodrigo Y voy a sacar A Guamangitoker ¿Cómo? ¿Cómo que había sacado ya Reynier? Vale De todas formas Voy a poner a Rodrigo ahí Y voy a poner a Mbappé en punta A ver Uno Dos Mejor valorado Mbappé Como segundo delantero Que como delantero centro Bueno Vamos a probar a Mbappé aquí Y a Rodrigo A Rodrigo en banda Vale Vamos a cambiarlos de posición Sale Reynier Sale Fernand Mendy Porque Tomillazo Está bastante cansado Sale Bernardo Silva En la posición De Miquel Ollarzabal Y ahora se trata De que en estos 15 minutos No la liemos El Z que ha llegado Una vez en todo el partido No marque el segundo gol Y nosotros Si marquemos el segundo No me gustaría Tener una prórroga Porque eso implica Un cansancio Que veo innecesario La verdad Veo innecesario En un partido En el que hemos sido Clarísimos dominadores ¡Suscríbete! Dos tiros Ha llegado dos veces en todo el partido Es que ha pasado De centro de campo dos veces en todo el partido Nada, pues parecía que veníamos bien Pues nada, pues no veníamos bien Me va a eliminar el Celta de la copa Gol Gol, joder, tío Joder, tío El Celta, tío, el Celta Que ha llegado dos veces en todo el partido, tío El Celta Anda a la mierda el Celta, tío Anda a la mierda el Celta, tío Anda a la mierda el Celta, tío Vale, vale, vale Va a acabar aquí el partido Anda a la mierda el Celta, tío Madre mía Pau Torres Pau Torres que ha sido el que ha fallado, por cierto Ha sido el que ha fallado en el segundo gol, por cierto Vale Eh, Pau Menos mal, Pau Menos mal, Pau Menos mal, Pau Vale Vamos a la prórroga Me queda Un cambio Iba a sacar a Wawangituka Pero me da a mí que va a ser Casemiro Me da a mí que ¿Dónde está el cuarto cambio en la prórroga, de verdad, tío? Eh, por favor Y a Sports ¿Cuándo vais a meter el cuarto cambio en la prórroga? No lo sé Ok, ya queda atrás, anda Queda atrás Queda atrás Queda atrás, Mark Queda atrás, anda Queda atrás Pues nada, vamos a la prórroga No hay cambios Eh, tenemos media hora más de juego A ver, con el 1-1 no quería prórroga Pero claro Después de que Hayamos encajado el 2-1 Pues sí Eh, muy contento de tener estos 30 minutos de dos extra Ojo al Celta, eh Ojo al Celta, tío Esos movimientos que hacen arrastrando centrales Es que de verdad Es que me meten todos los goles iguales Todos los goles que encaja mi equipo Son iguales El delantero viene atrás Arrastra la defensa Deja todo el hueco Para que entre otro jugador de esa segunda línea Todos los goles iguales Todos No sé cómo evitar Que a mi equipo le hagan eso Es que no sé cómo evitar eso Bueno, bueno el rebote Bueno, bueno el rebote, ¿sabes? Bueno, bueno el rebote Vamos para un jugado 15 minutos, eh 15 minutitos Segunda parte de la prórroga Si no marcamos Ahora penaltis Lo marcamos ahora penaltis Ojo a esa jugada Mbappé Que no ha conseguido darle pase a Reinier Ataca el Celta Vamos a recuperar, tío Bien cortado ahí Varane Para Camavinga con Valverde Abriendo para Rodrigo Medio para Varane Tengo un Reinier Reinier Balón para el Mbappé 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 Camavinga arriba Y ojo que podemos tener Incluso la última Juega la bola Bernardo Silo atrás Con Camavinga Se acabó el partido Se acabaron los cuartos El final Y vamos a ganar Y a eliminar al Celta 2 a 3 2 a 3 Con ese gol De Pau Torres En el 87 En un córner Que nos ha salvado La vida